y le queda largo el charro a Alon que buscaban la posición adelantada pero para mi no había igual el balón terminó en las manos del arquero de Thiago Cardoso del equipo deportivo Maldonado lateral que lo va tomando Candido ahora por punta izquierda para el tricolor, Alon que viene para Marichal Marichal para Corujo Corujo para Marichal nuevamente, la domina Marichal la tiene, va a jugar para su compañero de saga, viene para Corujo, lo tiene abierto por punta derecha Armando Méndez, prefiere jugar hacia el medio, viene para Carvallo Carvallo para Corujo, Corujo que cambia de punta derecha hacia punta izquierda viene para Marichal, Marichal que juega hacia el medio, viene para Emiliano Martínez Martínez que juega nuevamente hacia el medio balón que viene para Brian Ocampo, Campo que ahora si abre punta derecha, viene para Armando Méndez Méndez que viene jugando ahora, viene para Brian, se le va mostrando por aquel lado también Armando Méndez juega hacia el medio va saliendo el club nacional de fútbol cantera que va abriendo punta, Alon que viene ahora, la domina bien, se escapa, viene Emiliano Martínez metió el centro, rebote se va a perder afuera, va a ser tiro de esquina por punta izquierda, donde une la delgado con escarones allí le va a pegar Brian Ocampo por ahí nos gusta el partido porque se ha jugado más en el medio campo, los goleros no han tenido intervenciones brillantes, pero ya van 40 minutos y el tiempo pasa todavía no hay grito de gol y en el centro y en el centro ¡Gol! 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 de Nacional lo pedía lo pedía lo pedía Gonzalo 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 Vergesio cuanto más Nacional lo precisa ahí aparece el argentino para meterle el frentazo y cambiarla de palo para dejarlo sin asunto a Tiago Cardoso a los 40 minutos para irse tranquilo a los vestuarios para cambiar la charla para cambiar la charla técnica de capucho Vergesio la banda a guardar en el parque central Nacional 1 Deportivo Maldonado 0 41 minutos el primer tiempo y segunda pelota que va al arco del equipo Deportivo Maldonado que se estaba defendiendo un cabezazo ¿cómo lo dejan cabecilla? la Vergesio que saben que es el hombre que le puede hacer algo en la cabeza y cabecilla libre no saltan con el cabecilla de ninguna manera le vamos a restarle mérito a Vergesio pero esa ventaja no se le puede dar claro que no pero el hombre se ubica bien en el área fue en busca de la pelota y nos cabecó muy cómodo allí porque no tenía el arco de frente pero se las ingenió para mandarla adentro como dijimos al principio hay que apostar al 1 y al 9 el 9 ya salió allí así que nos falta la caula del 1 nomás vamos a jugar 19 mañana tiro libre que lo va a tomar el equipo Deportivo Maldonado cerró el centro cierra bien cantera cantera que viene jugando ahora para Fernández se lo va mostrando por punta derecha viene para Braia en el campo se viene Fernández Fernández que abre punta viene está puede estar puede estar puede estar Fernández de nacional de nacional eran contragolpes tricolor en carol argentino Leo Fernández Leo Fernández por el medio como sabe jugar como número 9 abrió punta izquierda cuando lo vio Cándido Cándido no deudón devolverle para sacar el remate desde la media luna para mandarla guardar golazo de Leo Fernández nacional 2 deportivo Maldonado 0 en el gran parque central golpea y cierra la puerta el tricolor cierra la puerta pero nos quedamos con la imagen del tiro libre a favor del deportivo Maldonado fue al pie del jugador nacional que allí salió el contragolpe para que Leandro Fernández definiera forma estupenda que no había hecho mucho el argentino pero los delanteros están para eso para marcar goles y cuando decimos que no hace mucho pero hace un gol es mucho en un partido que lo tenía controlado nacional pero no sumaba la diferencia suficiente para tranquilidad de los vestidos de blanco si realmente fue una un golazo de Fernández como pegó la pelota pero la pelota increíble un tiro libre una pelota quieta era a favor del equipo de Deportivo Maldonado y le entregó un defensa nacional y agarró toda la defensa de Deportivo Maldonado fuera de puesto y ese contragolpe lo remató Fernández de Deportivo de Deportivo de Deportivo de Deportivo de Deportivo de Deportivo